Quita la energía negativa de su camino y se llena de amor y también decretando, usted va a avanzar y el decreto de hoy dice Mi espíritu fluye en armonía y sé que todo pasará para bien, soy esperanza Pues si oiga, es que no esté pensando y que todo va a salir mal, todavía ni sabe lo que va a pasar y ya está diciendo que va a estar mal No, siempre hay que mantener la esperanza para poder estar bien Y así con mucha fe y esperanza iniciamos contigo, Aries Aries, hay que tener fe, mira que te estaba diciendo Hay que tener fe y pensar que todo eso que te preocupa o que te está quitando el sueño se va a solucionar Tú puedes Aries, el color para ti, verde, agua, el número 14 y los ángeles hoy te dan limpieza y renovación Tauro, oye, dice perdona, el perdón te va a ayudar a fluir, a sentirte mejor y vas a ver como todo va a fluir pero bien positivamente El color para ti, amarillo, el número 34 y los ángeles te dan pasión y entusiasmo Géminis, es momento de actual ya que algo mejor está por venir para ti Los que tienen negocio propio van a empezar a tener más clientes, hasta se van a asombrar Y los que están trabajando vienen aumentos de sueldo o cosas muy positivas A lo mejor ya te dan la planta El color para ti va a ser el color blanco, el número va a ser el 31 Y los ángeles te dan fuerza y poder interior Cáncer, es momento de actuar y de obtener más información para que puedas obtener lo que quieres Acuérdate que hablar sin saber es lo peor que puedes hacer, mira este ritmo Así que por favor a leer, a cultivarse que todo va a salir pero muy bien El color para ti, morado, el número va a ser el 16 y los ángeles te dan independencia y audacia ¡Cómo te quiero, Leo! Fíjate muy bien, no te detengas, andas con todo y todo va a salir de lo mejor Quita esos sentimientos negativos y vas a ver que todo va a fluir en armonía y en mucho amor El color para ti, amarillo, el número va a ser el 80 y los ángeles hoy te dan paz y estabilidad Mis queridos amigos de Virgo, es el momento perfecto de actuar Y si quieres pedir o hacer algo que quieres obtener, es el momento justo y preciso para hacerlo Si buscas amor, te van a decir que sí Si buscas trabajo, lo vas a encontrar y todo lo que quieras lo vas a obtener Te lo apuesto, el color para ti va a ser el color negro El número 11 y los ángeles hoy te dan humor y juego Libra, ¿cómo estás? Oye, vienen grandes cambios a tu vida, fíjate Yo creo que alguien o personas que no tenían amor y que ya no creían en el amor Empiezan relaciones de pareja muy, muy, muy buenas Así que echarle muchas ganas y a vibrar ese corazón Y quien no tenía trabajo, va a tener trabajo pronto El color para ti, Libra, va a ser el color celeste El número va a ser el 81 y los ángeles te dan valor y libertad Para ti, escorpión, el día de hoy aguarda, detente No hagas eso que querías hacer porque puede salir mal Así que aguas, esperarse y en el momento justo entonces sí acciona El color para ti va a ser el color marrón El número 86 y los ángeles te dan orden y claridad Sagitario, sigue tu intuición Esa vocecita que te dice, Sagitario, hazlo Sagitario, no lo hagas, hazlo Porque el día de hoy esa intuición te va a librar de muchas, muchas contrariedades El color para ti va a ser el color plata El número, el número 66 Y los ángeles te dan plenitud y abundancia Capricornio, aunque no lo creas y digas Es que todo me ha salido mal, Leo Tienes el éxito y ya está a punto de llegar a algo que necesitabas O que requerías en tu vida El día de hoy, dale gracias a Dios por eso El color para ti va a ser un color amarillo pero mostaza El número 00 y los ángeles te dan calma y equilibrio Acuario, momento de perder el miedo, de tener confianza, de avanzar Si tú sabes o tienes la noción de algo, diles yo lo intento No te aseguro nada, pero yo lo intento y yo creo que va a salir muy bien Y vas a ver que así va a ser El color acuario para ti va a ser el color, un color como rojo El número va a ser el 18 y los ángeles te dan deleite y placer Y terminamos con Pisces, Pisces ya suelta esa persona Pues si no te quiere, ni los zapatos son a la fuerza Está sufriendo uno y está sufriendo el otro Así que a terminar relaciones que ya no tienen vuelta Y mejor despide con amor, lo que un día llegó También con mucha ilusión y con mucho amor Ni modo, todo tiene un ciclo El color para ti va a ser el color plata El número va a ser el 05 y los ángeles te dan conquista y triunfo